El 3 y 4 de octubre, Chancay será sede del primer encuentro regional de docentes defensores 2013. Nosotros estamos organizando el primer encuentro regional de defensorías de niños y adolescentes, al cual hemos denominado por una cultura de paz. Y ya contamos con una resolución directoral emitida por el director del UGEN número 10, como ustedes pueden ver acá, en la 002655, mediante la cual nos están reconociendo como responsables por organizar este primer encuentro, que está siendo aprobado en el artículo primero, e incluso tenemos la relación de las personas que vamos a elaborar en este encuentro regional de docentes defensores, que se va a realizar el día 3 y 4 de octubre, en la cual aparece el director del UGEN, la jefa del área de gestión pedagógica, especialista de tutoría y orientación educativa, igualmente las promotoras de TOE, responsable de la Emuna de Chancay, responsable de la Emuna de Puerto, coordinadora de TOE del INEI 34, y del responsable de DESNA también del INEI 34, que nos viene acompañando desde un principio. Estamos coordinando todos los trabajos para que pueda tener el éxito que estamos deseando, toda vez que es el primer encuentro que se realiza, y como quiera, a nivel regional, y como quiera que las defensorías escolares del distrito están siendo monitoreadas constantemente por personal del UGEN, y de las de Munas, tanto de Chancay como Puerto y el Provincial, queremos que este modelo sea puesto a disposición, compartir las experiencias con las demás UGELs que van a estar presentes. Por su parte, la licenciada Aurora Alfaro, del UGEL número 10, dio a conocer la forma de trabajo y el objetivo de este primer encuentro regional de docentes defensores. El encuentro regional estaba programado para el año 2012, pero por situaciones de problema, de que hubo la huelga y todo eso, entonces se ha programado para este año. Entonces, todo está planificado y organizado dentro de lo que es la organización. Hemos trabajado desde el mes de abril hasta el mes de julio con lo que es programa de la capacitación que nos da el Ministerio de la Mujer a través del Centro de Emergencia Mujer, y hemos basado las acciones sobre lo que es violencia familiar y sexual y frente a esa situación hemos hecho un compacto de trabajo con las instituciones educativas por las cuales se han trabajado las alianzas. Manuel Ramos, profesor del INEI 34, señaló que es una reunión con los aliados estratégicos. Lo informó la señora Isabel Leiva, responsable de la de Munas y también de este comité organizador de este primer encuentro regional de defensores escolares del niño y adolescente. Estamos en plena coordinación, un trabajo coordinado con todos nuestros aliados estratégicos que nos hemos organizado. Asimismo, el día de hoy, en horas de la tarde, seis de la tarde, tenemos una reunión de coordinación previa a esta resolución que ya nos ha hecho entrega el día de ayer, la UG número 10 de Huaral, la 2655, donde nos responsabilizan la organización de este primer encuentro regional de defensores aquí en nuestro distrito de Chancay.